Muy buenas androides, bienvenidos a un nuevo vídeo En esta ocasión os traigo un vídeo en el que les voy a enseñar a instalar la aplicación de Netflix en terminales que en principio cuentan como no compatibles en el Play Store de Google Por poner un ejemplo, mi hermano se ha comprado el Redmi Note 5 Plus y cuando ha ido a descargar Netflix en el Play Store de Google se ha encontrado con la sorpresa de que le pone como que su terminal es un terminal no compatible así que simplemente os voy a enseñar a descargar el APK de Netflix original firmada correctamente como si la descargara desde el Play Store de Google y la vamos a instalar de manera manual para que sea totalmente funcional con tu terminal Android A continuación os dejo todos los detalles en este vídeo cortito Bien, el primer paso de todos lo vamos a dar para saber las especificaciones técnicas de nuestro terminal Android Para ello, para saber exactamente el tipo de procesador que tenemos nos vamos a ir al Play Store de Google y vamos a descargar la aplicación AIDA64 Una aplicación que con solo abrirla vamos a obtener información relevante de acerca del procesador que cuenta nuestro Android Si nos vamos aquí donde pone CPU podemos ver como tenemos un procesador con tecnología de 64 bits Si es un Cortex A73 Estos datos son muy importantes a la hora de descargar la aplicación Que será el siguiente paso Ya que en el Play Store de Google no podemos encontrar la aplicación de Netflix o de HBO Porque por ejemplo nos pone que no es compatible nuestro terminal Vamos a necesitar estos datos En el caso de Netflix me parece que solo hay una versión Pero en el caso de otras aplicaciones que podemos descargar de la misma manera Aunque te ponga en el Play Store que no es compatible La puedes descargar de la siguiente forma Bien, ahora lo que tenemos que hacer es abrir un navegador web Y irnos a la página de APK Mirror Aquí la tengo yo en acceso directo Y bueno, simplemente entráis en esta página Y ponéis la aplicación que en principio no es compatible Y que no podéis descargar desde el Play Store de Google Pero seguramente aquí sí que la tengáis Por ejemplo en este caso vamos a poner Netflix Ponemos Netflix Le damos a la búsqueda Esperamos que cargue la página Y como veis aquí ya tenemos algunas aplicaciones de Netflix Tenemos todas las versiones Lo más normal es que nos decidamos por la última versión disponible En este caso es una beta Aunque si bajamos Como veis tenemos aquí una versión para Android TV Podemos irnos a la última aplicación estable Que sería en este caso la 619.0 Esta sería la última versión estable Y aquí ya comenzarían las betas ¿Vale? Pues simplemente se trataría de descargar la versión que tú quieras La estable o la beta En este caso yo me he decidido por la beta Clicamos aquí en la flechita esta de acá Vamos a darle Clicamos en la flechita Aquí aparece una publicidad Que simplemente hay que clicar aquí arriba En Close Add ¿Vale? Y como veis ya nos sale la última versión beta de Netflix Para poder descargar de manera manual Si bajamos un poquito Aquí nos dice las características técnicas Como veis para terminales De ARM AVI V7A O sea compatible con nuestro Android Solo hay una versión Aquí es muy fácil de instalar Y necesitaremos una versión de Android 5.0 O superior Una vez sabéis todo esto Simplemente clicáis aquí En las letritas rojas Y esperáis que cargue la siguiente página Aquí como veis Si bajamos un poquito Nos dice un poco de las especificaciones De la aplicación Que pesa 26 MB Que es mínimo para Android 5.0 Que es una versión estándar No va por DPI Y bueno Nos pone aquí El botón de Download APK Simplemente tenéis que clicar aquí Y descargar el APK Ahora nos pedirá permiso Aquí lo tenemos Queréis descargar el APK Le decimos aquí Aceptar Y ahora simplemente esperar A que este APK se descargue Vale Como veis aquí se está descargando Bien Simplemente esperamos A que descargue la aplicación Y como veis Ya la tenemos descargada Si tenéis una versión de Android 5.0 Hasta Android 7.0 La vais a poder instalar Simplemente clicando en la notificación Te saldrá una notificación de ajustes Para que habilites orígenes desconocidos Si tenemos Android Oreo en adelante Esto lo vamos a tener que hacer De manera individual Autorizando a la aplicación Que queremos darle permisos Para que pueda instalar Aplicaciones de orígenes desconocidos ¿Vale? Es decir Por ejemplo Si yo ahora clico esa notificación Me saldrían los ajustes Le doy aquí para instalar Y como veis Me sale para instalar Con instalador de paquetes Que es la opción que tengo que elegir Pero me dice Que por motivos de seguridad Tu teléfono no puede instalar Aplicaciones desconocidas De esta fuente Tendríamos que ir a ajustes Y autorizar a Chrome Como yo no quiero autorizar a Google Chrome Ni a ninguna otra aplicación Lo que hago es salirme de aquí Irme a mi explorador de archivos favoritos En este caso ES Field Explorer Que este es a la que yo le he dado permisos Para que pueda instalar Aplicaciones de orígenes desconocidos Así que me voy a la carpeta Download Aquí la tenemos Y ahora simplemente aquí tenemos La aplicación de Netflix Simplemente clic con ella Le digo instalar Y como ya le he dado los permisos Para poder instalar De orígenes desconocidos Cuando seleccione aquí Seleccione instalador de paquetes Como veis Ya puedo instalar correctamente La última versión beta de Netflix Incluso Si tu terminal no es disponible Simplemente le daría aquí a instalar Se instalaría la aplicación Sin mayor problema Y ya podremos disfrutar de Netflix O cualquier aplicación Que en principio te ponga Que no es disponible para tu terminal Si la encuentras en APK Mirror La puedes descargar De manera manual Y teniendo el APK En la memoria interna de tu Android Vas a poder instalar la aplicación Y disfrutar como en este caso Por ejemplo De Netflix Este no es el caso Del Huawei P20 Pro Ya que la puedo descargar De manera oficial Desde el Play Store de Google Pero en terminales Como por ejemplo El Redmi 5 Plus El Redmi 5 Note Plus Que hace una semanita Se compró Mi hermano Pues ha visto la tesitura De que desde el Play Store de Google Pues no podía descargar La aplicación oficial de Netflix Así que Con este truquito Me pidió consejo Y le dije Mira te pasas por la APK Mirror Descargas el APK Y simplemente la instalas Y ya puedes disfrutar de Netflix ¿Vale? Así que Supongo que muchos de vosotros Ya sabíais esto Pero bueno Hay mucha gente Que todavía me pregunta Mi terminal No puedo instalar Netflix Etcétera Y yo lo que he hecho Es coger Y hacer este vídeo Para que Todas esas dudas Que me preguntáis A través de la comunidad Redes sociales Pues queden aclaradas Ya que Instalar Netflix En dispositivos no compatibles O otras aplicaciones Es tan fácil como esto Como habilitar Orígenes desconocidos Y descargarte el APK De manera externa En este caso De APK Mirror Que es El mejor sitio Para conseguir APKs Originales Sin manipular Y para que Puedas instalarlas En dispositivos No compatibles Comunidad Androides Comunidad Androides